Y que siempre la amaré ¡Que se siente Cecilio! Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como un amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Y que siempre la amaré